Y ahora le toca bailar a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La prensa, la prensa, la prensa, la prensa Un catalón, un catalón, un catalón, un catalón Y el títere, y el títere, y el títere, y el títere Y yo sigo contento, porque funciona el experimento Y el títere, y el títere, y el títere